Tres colaboradores del ejército del pueblo paraguayo fueron condenados por asociación criminal en un juicio abreviado realizado en el Palacio de Justicia de Concepción. Sindulfo Agüero de 74 años y su hija Estela Agüero de Bazán de 54 fueron condenados a un año y seis meses, en tanto Juan Simón Ovelar de 65 recibió una condena de dos años. Los dos primeros recibieron su libertad por compurgamiento de penas, mientras Ovelar, padre de Noel Adalberto Ovelar, condenado a 35 años de cárcel por el secuestro del ganadero Fidel Zavala, cumplirá prisión domiciliaria con reglas de conducta. No, no se opuso, nosotros atendimos también la situación de ellos, pero apuesto que fue perfectamente documentado por el médico, y atendiendo a que se encuadra, también lo solicitaba por la defensa, nos hemos allanado a su pedido, y sí, con las reglas de conducta que el juzgado también le impone. Los condenados reiteraron su inocencia, pero argumentaron que no tuvieron otra opción que aceptar la condena. No, 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 no hay nada que ver, ya, ya, pues, vamos a la justicia allá. Pero no aceptar, ya, pues, la jurídica y la asociación criminal. No, 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 ya, pues, ya, pues, la opción, lo acepto, no, lo acepto, no, 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 porque a veces, ya, y, pues, ya, pues, ya, ya, pues, ya, pues, aquí está precisamente. El principal argumento de la defensora pública Honorina Acosta es la enfermedad demostrada de sus defendidos. A esto se allanaron la fiscal Sandra Quiñones y el juez Julio López. Desde Concepción con imágenes de Nando Riveros informó Justiniano Riveros para Telefuturo.